Dime dónde y cuándo puedo besar tu piel Me estoy muriendo Me estoy muriendo No me mates del dolor Puedo jugar a un lugar, encontrar, recordar, caminar de nuevo Y volar a navegar por los sueños con tus besos Tanto me duele, el tiempo me dice que no te sueles Pero la impotencia es que este poeta se revele Y acá de mil papeles y te escriba mil canciones Llorándote, pidiéndote que me perdones ¿Cómo crees que puedo olvidarme de ti? Si necesitas de que no intento Estoy pensando en ti Tú eres que me tienes así Dime dónde y cuándo puedo besar tu piel Me estoy muriendo Vientemente Dime dónde estás Y yo te buscaré Si no estás aquí a mi lado Baby, yo no sé qué hacer No me sentes como Me he interesado El pesado, el pesado es un tema Te quiero Bésame 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 Gracias por ver el video.